...libertad de expresión. Bueno, es la primera vez que yo estoy de una entrega de premios que no podés hablar, que no podés agradecer, que no podés expresar lo que sentís. Me parece raro, ¿qué querés que te diga? Está, la verdad que... Pero por lo demás, por este... Es importante gastar lo que dice Mora. Una es esto que dije, que tiene que ver con la transmisión y con la TV, y otra cosa es agradecer el premio, que estoy súper agradecida, agradecida a Mar del Plata, al público, que no deja de apoyarme, muy agradecida y muy contenta de estar acá. Que chicos, los escucha Mora, a ver, le vamos a dar el retorno. Exacto, si Mora nos puede escuchar, porque es importante lo que dice. A ver, hay enojo por parte de los artistas, porque lógicamente ganan un premio, no pueden subir al escenario, no lo pueden agradecer, no hay nadie a quien uno pueda dirigirse, ¿no es cierto? En ese momento tan especial cuando uno gana. Hola Mora, ¿cómo estás? Noe Antonelli y Tommy Dente, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás Tommy? ¿Cómo están chicos? Bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasó Mora? Vos ganaste, subiste al escenario y de repente no, o sea, ninguno de los ganadores puede decir nada, ni un minuto tiene nada. Es como el cine mudo. Claro, pero qué aburrida. No, es como el cine mudo, subís, agarrás y te vas. Qué feo, ¿eh? Y vos, a ver, Mora... No, 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 no se puede hablar. ¿Escuchaste algún otro comentario de algún otro artista que le haya parecido lo mismo, que no está bueno? Sí, 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 no los voy a nombrar, sí, de varios, no los voy a nombrar porque cada uno tiene que hablar en forma independiente. Yo hablo por mí, que me llama mucho la atención, que me parece algo rarísimo, y me parece que no está bien, no está bien. ¿Y qué explicación te tiene? Fundamentalmente hay que aclarar que es para agilizar, claro, es para agilizar en principio un evento tan largo con tantas nominaciones, con tantos premios, pero bueno, eso es una explicación que dan desde la organización con la que no coinciden muchos artistas. A ver, la grabación es una grabación, porque esto va indiferido, se puede cortar, no te digo censurar cortando, sino que si hay cosas que son largas se pueden acortar, no que se acorte de lo que la gente habla, o se puede decir, bueno, que no se explayen más de un minuto, por decirte algo, de un minuto y medio. O poner, como hacen en las grandes entregas, en los Oscars y en otras que hacen, tienen sistemas como para agilizar, ¿no es cierto? Ponen, suben la música, le dicen a la gente que... O tenés la opción de no televisarlo. También. Tenés la opción de no televisarlo y que todos disfrutemos el premio y que podamos agradecer. Mora, ¿tenés acceso a alguno de los organizadores? Digo, sos una figura de Mar del Plata, de esa plaza turística y teatral. Sí, 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 tengo, tengo, ya escribí. Sí, sí, sí. A Marcelo. A Marcelo, ¿le escribiste a Marcelo directamente? Ya les escribí, les escribí. Sí, le escribí a Marcelo, le pregunté, todavía no me contestó. Estamos hablando de Marcelo González. Sí, Marcelo González. Es un pasador de este evento que fue pareja, no sé si fue pareja, Mora, tuya, Marcelo, o fue... Sí, sí, fue novio mío, sí, fue mi novio. O sea, que hay una suerte de confianza. ¿Y cuál crees que va a ser la réplica, la respuesta de él hacia tu pedido, que es absolutamente coherente y lógico? No me contestó, no, no, no me contestó, la verdad no me contestó todavía. Te clavó el visto, Mora. Me gustaría saber qué me va a decir. Claro, claro, claro. Me clavó el visto, sí. Mora. La organización de los premios Estrella de Mar le clavó el visto a Mora González. Hagamos una cosa, vamos a hacer una pequeña contribución a tu talento. Sí, vamos a dejar que agradezca. Exactamente, este programa lo ve todo el mundo, se ve en toda Latinoamérica, en todo el país. Qué buena idea, chicos. Así que qué buena idea. Que vengan a agradecer acá, decirle a todos, Mora, nosotros les damos el espacio. No, sí, no escuché la última parte. Esa es la oportunidad de agradecer todo lo que no pudiste hacer en el escenario. Ah, pará, pará. Entonces lo voy a decir, ya que no pude hablar, porque no hay micrófono, les quiero decir que estoy muy feliz, muy agradecida a los jurados que me dieron este premio, muy agradecida al público que me acompaña. Muy bien. Pese a la crisis y que me acompañó siempre, y se lo quiero dedicar a mi hija Bianca, que la amo con toda mi alma. Qué hermosa. Mora, con hoy Tango Company. Gracias, Mora. Vamos a poner en el graf que nosotros somos el programa donde se agradecen los Estrellas de Mar. Vamos presentando. Y vamos uno por uno. Vamos a inspirar a todos los que van saliendo y uno por uno van a venir a agradecer acá nuestra cámara. Así que, Mora, tuviste tu espacio. Me encanta, me encanta. Si querés correr la voz, podemos ver el look. Gracias, chicos, gracias. A ver si tiene razón Belú. Tiene razón Belú. Queremos ver este. A ver el look de Mora. El look es de una diseñadora marplatense que se llama Andrea Aguirre. Y los zapatos de Ferraro. Miren, una cosa más. Mora, aprovecho que es el tema del look. El pelo, pará, el pelo de Leo Cosenza, de Leo Cosenza. Tremendo, divino. Tremendo. Mora, ¿qué pasó con la terna final del vestuario? Que estabas enojada con el vestuario, que no estaban ustedes ternados. No, no, no sé. No, no, no sé qué pasó, chicos. No, pero ya está, no importa. Ya está. Ya está. No sé, primero me dan puesto, después no, pero bueno, ya está, ya está. Bueno, igual es raro. Hay que repetir las ternas. Tu show que es internacional, que no esté nominado como vestuario, es raro. Mori, coincidís con, me parece que se caracterizan estos premios por las grandes ausencias. Bueno, vos sos un ícono y estás, fuiste, ganaste el premio, pero hay mucha gente que decidió a último momento, bueno, desistir, quedarse en su casa, tal vez, no sé, ocupar su tiempo. Igual no ibas a poder hablar. No, ya se, no iban a poder hablar, pero digo, ¿qué pensás? ¿Por qué crees que se dieron justamente en esta convocatoria esta gran cantidad de ausentes, de personas que no estuvieron, que deberían haber estado, no? Mirá, en la susceptibilidad de cada uno o lo que siente o no siente, me parece que es personal y si no tienen ganas porque se van a sentir mal, no tienen que venir, está bien, es una decisión personal. Claro, claro, se entiende, se entiende. No, no me gusta meterme en eso porque, a ver, yo cuando no tengo ganas de ir a un lugar, no voy, tengo la opción de quedarme en mi casa o hacer otra cosa, y más si no estoy de acuerdo. No sé en este caso qué pasó y por qué no vinieron, pero es su decisión. Bien. Mora, vamos a aprovechar que tenemos acá a Nacho de Corte y Confección, que es el personaje, podríamos decir, al que mejor le está yendo en el reality. Hola, Nacho, bienvenido. La rompen, muchas gracias. Queremos que veas el vestido de Mora y que nos hagas una pequeña devolución en vivo. Mora, vamos a ver qué tal estás lookada. Agarrale, Mora. Va a ser con mucha onda, seguramente. ¿Otra vez vemos el vestido? Otra vez vemos el vestido, ahí está. Así lo mira Nacho acá y nos da la devolución. A ver, el vestido, lo vemos otra vez. Muy bueno. Porque viene con devolución, Mora. A ver, ahí está, eh. Me gusta, me encanta. Lo único que con el cuerpo que tiene ella, yo al short lo hubiese hecho un poco más cavado. Con las piernas que tiene, el cuerpo que tiene. Más cavado el short, Mora, ¿cómo lo ves? Sí, me encanta que sea así abierto, pero... Lo cago ahora, lo cago ahora. Ahí está, agarrá. Sí, sí, ahí está. Ahí va, mirá cómo cambia. Ahí, genial. Sí, ahí va. Ahí está, muy bien, ya lo cabé. Muy bien, Mora. El estilismo de Mora. Me gusta, me encanta, o sea, el vestido me encanta, ella es divina. El pelo quizás un poco más para atrás para que se vea también ese escote. O sea, está ahí re bien lookado igual. No escucho bien, chicos, perdón, pero escucho mal. Ahí está, ahí está. Te liberamos tranqui, Mora. Andá tranquila a festejar tu premio con la gente que querés. Besos grandes. Y acá seguimos. Gracias, Mora. Besote. Gracias. Gracias.